La trascendencia y la inmanencia. Son dos cosas diferentes. La inmanencia a mí me parece una cosa interesante. La trascendencia no. Trascendencia es trascender el tiempo y el espacio. A mí el espacio no me interesa. No me interesa si hay algo más allá. ¿No te interesa? No, no me interesa. No me interesa. Yo me considero bastante ateo justamente por eso. Ni siquiera lo niego. Ateo por desganos. Por desganos. Te respeto, te respeto. No es el nombre del próximo show de alguno de los dos. Ateo por desganos es extraordinario. En cambio, la inmanencia sí. La inmanencia es como lo que queda de vos en el tiempo. Es inevitable. Pero por un tiempo corto. Muy corto. Te van a olvidar, por suerte. Pero es inevitable. Entonces, fíjate qué cosas vas a hacer. Fíjate si vas a ser un choto o vas a ser un buen amigo. Si vas a ser un buen padre o un padre de mierda. Fíjate las cosas que vas a hacer porque en eso quedás. En las cosas que hiciste por la gente, por los vínculos. Si fuiste un buen, no sé, si fuiste bueno o fuiste malo. Puedo decir que lo que verdaderamente trasciende es lo íntimo. Es lo vincular. Lo vincular íntimo. Lo vincular. Para mí lo único que sigue, pero no es para mí, no soy ningún iluminado. Digamos, o sea, él lo ves. No, pero alguien más megalómano puede decir, bueno, yo quiero ser Aristóteles. Claro. Uno no sabe en última instancia qué buen amigo era o no Aristóteles. Claro. Pero ¿para qué? No, bueno, alguien puede tener el deseo. ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué querés quedar en la historia? Bueno, quizás alguno, como dice Luca, dice, yo, a mí me chupo un huevo ser buen padre. Claro. Quiero trascender de otra manera. Exacto. Claro. Exacto. Quiero trascender de otra manera y ahí es donde quizás a eso apuntaba la pregunta es, ¿a dónde está la trascendencia? ¿Qué? ¿Qué es? Es una pregunta, porque por ejemplo, alguien... Entre todos, ¿eh? Alguien que fue malo en lo vincular, con sus vínculos, lo que deja es malo para unos pocos y que fue bueno a este nivel... No sabés si es para unos pocos. A eso voy. Vos decís que al influir en unos pocos, influís en todos, como especie. Yo creo que, ponelo de esta manera, a ver, soy malísimo dando ejemplo, pero ponelo de esta manera. Supongate que internet es como una metáfora de lo que realmente somos, que es una red. Sí. Porque yo soy un mal padre, que lo cago a piñas a mi hijo. Sí. Ese hijo va a nacer con esa... Ah, claro. Y tal vez un hecho que haga él impacta en un montón de gente. El papá de Mark Chapman. Sí, entiendo perfecto. No es que impactó en un montón de gente, lo mató a Lennon. Es espectacular. Está bien, ¿eh? Claro, ¿viste? Entonces, y todo lo que hacemos, ¿viste? Ustedes todos los días dicen... Bueno, desde lo malo... Le cambiás el día a una persona que en vez de... No sé, boludo, le alegraste un día deprimido a un tipo o a cualquier persona que en vez de estar... Que estaba por decidir dejar la facultad. Y dice, no, tomátelo todo más tranquilo. Sigo con la facultad. Y dentro de 20 años... La vacuna. Es claro. Exacto. Y bueno, boludo, ¿qué sabes? Sí, es terrible. Te lo digo en otra palabra. Uno patea pelota que no sabe dónde van a caer. No, yo desde ya.